En algunas semanas vamos a iniciar la discusión del paquete económico del 2024 y desde aquí Movimiento Ciudadano quiere ratificar que está a favor del incremento de prácticamente 90 mil millones de pesos a la partida de la pensión para adultos mayores. Esa es una política exitosa que merece continuidad, que merece ampliación y que es un sistema pensionario para una población históricamente olvidada en el país. Nosotros vamos a empujar también esa propuesta, como hemos empujado los distintos programas sociales que se han constitucionalizado. Pero por supuesto que además vamos a seguir empujando esta agenda de igualdad y de derechos laborales que con la ampliación de los días de vacaciones a los que tienen derechos las trabajadoras y los trabajadores. Ojalá que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados saquemos de la congeladora tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores que ya hay dictámenes aprobados para licencias de paternidad, aumentar el número de días a los que tienen derecho, no sólo a las mujeres sino a los padres, cambiando los roles de género, de estar con sus hijas, con sus hijos cuando son recién nacidos y seguir luchando por derechos laborales para las mexicanas y para los mexicanos combatiendo la desigualdad. Pero aquí se hacía una pregunta, se hacía la pregunta de si queremos más y yo creo que no es un asunto de querer más, es un asunto de ver el país que México sigue siendo. La encuesta nacional de ingreso-gasto dice que todavía somos uno de los países más desiguales del mundo, que el desigual más rico gana 15 veces que el desigual más pobre, que los subsidios y las transferencias a los más ricos son mayores. Una persona que recibe el subsidio a la gasolina por tener dos Suburban recibe más en dinero que un estudiante que tiene una beca del bienestar o que un adulto mayor que tiene acceso a este programa. Todavía somos un país que le da más a quien más tiene. Nunca en la historia moderna del país las utilidades de las empresas y de los empresarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores fueron más altas. Prácticamente 500 mil millones de pesos en el 2021 y 415 mil millones de pesos en el 2022. Esos 900 mil millones de pesos, si los comparamos con lo que dice Fox, que es mucho para los huevones, pues la verdad es que es una vergüenza que el señor no entienda el país en el que vive. Por eso quienes llevaron al hoy presidente a donde está y lo sostienen ahí no pueden ser la esperanza de futuro de cambio para el país. No vamos a aceptar que se ningunien los programas sociales, pero tampoco que le digan al país que se debe de conformar con lo que tiene. Por eso tenemos un modelo distinto, que a la política social, que a los derechos laborales le agrega desarrollo económico. Sí, se han generado empleos en el país, pero hay que decir que uno de cada cinco se generan en Jalisco y Nuevo León. Sí han venido nuevas inversiones, pero hay que decir que tres de cada cuatro pesos que llegan de relocalización, el famoso Nearshoring, están llegando a Nuevo León. Sí, hay política social, pero no hay medicamentos en los hospitales y hay que decir que en Jalisco y en Nuevo León hay atención universal al cáncer infantil. La inversión extranjera directa se está concentrando en estos dos estados y estamos demostrando en esos dos estados que se puede ir más allá, que México puede tener más de lo que hoy tiene y que esta visibilización de la pobreza, de los programas sociales, es buena, pero no es suficiente. México puede caminar más deprisa al futuro con energías verdes, con energías limpias y con una visión que a la política social le agregue desarrollo económico. Es cuanto, compañeros.